El Tribunal Superior de Justicia de Canarias da validez a la primera grabación que hizo Carlos Espino a Fernando Becerra por orden de la Guardia Civil, a pesar de que ésta se hizo sin orden judicial previa. Grabación que había anulado hace un año el juez Alba, al entender que atacaba el derecho fundamental a la intimidad. También la sentencia, que se conocía ayer, da validez a los autos de intervención telefónica que el juez Pampara IV instructó del caso Unión, ordenó cuando estaba de vacaciones y con sustituto. Autos que también habían sido declarados nulos por el juez Alba. Tras este fallo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias salva de alguna manera el peligro que se cernía sobre el famoso caso Unión, por la teoría del árbol envenenado. Hay que señalar que el presidente de la sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste Armas, emitió un voto discrepante a sus dos compañeras, mediante el cual cree, tal y como creyó Alba, que se debió anular la grabación inicial ordenada por la Guardia Civil sin orden judicial y las grabaciones telefónicas autorizadas por el juez instructor cuando éste estaba sustituido por otro formalmente. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en cualquier caso, señala que ahora debe ser el tribunal sentenciador, es decir, en juicio, donde se valore la validez incriminatoria de esas grabaciones.